Acá estamos, bueno, con el director de renta, viendo la forma de poder ubicar de la mejor manera posible y sectorizar los lugares, es decir, que nos quede más cómodo también para que no se nos, digamos, escape nada y poder hacer los controles de la mejor manera posible, tanto los controles bromatológicos, que son los más importantes, como los controles de, digamos, la ayuda y el apoyo, que es la ubicación de los puestos, se trabajan en forma conjunta en todo tipo de operativo y tareas, ¿no? Tanto tránsito, seguridad, obras y en esta oportunidad también la gente de luz, que son los que tienen que ya prever cómo se van a ubicar los tableros.